Pinas entre plateistas y jugadores. Veamos recriminaciones hacia la diligencia. Facundo Parra y Asman involucrados en este hecho con simpatizantes. Parra desencajado. Ahí se lo veía también al arquero y quiere salir. Pinas realmente muy caliente tras la caída frente a Olacán. A Parra no lo podían parar. El resumen, ¿no? De lo que está pasando en el club de Villaneda. Ya con una semana muy áspera y muy caliente. Marcelo en el clima diligencial. Insistimos, la quema de quinchos violentos que aprovechan resultados. La política se mete a partir de también no encontrar el rumbo en lo futbolístico. La situación es realmente tensa.